Hola mis chicas hermosas, bienvenidas sean todas a mi canal, yo soy Gladys Flores y miren en esta ocasión les traigo esta bonita idea de como puedes hacer tus propias flores con papel china super fáciles para decorar tu hogar o tus fiestas y los materiales que vamos a necesitar son muy sencillos, necesitamos papel china de diferente color, unas tijeras y una engrapadora y eso es todo bueno vamos a empezar tomando lo que es nuestro papel china, si tu lo quieres solamente de un solo color puedes hacer este procedimiento con un solo color pero como yo lo quiero para decorar la mesa de postre de mi hija de unicornio voy a estar utilizando diferentes tonos de papel china y bueno yo aquí voy a cortar el papel china a la mitad de como viene el pliego que si se dan cuenta son dos cuadritos de como nos venden el pliego normalmente en las papelerías y el siguiente paso que vas a hacer es muy sencillo, vamos a irlo doblando como si fuera en forma de abanico así vamos a doblar todo nuestro papel china, esta manualidad es muy fácil, muy sencilla y muy rápida de hacer y sobre todo muy económica porque el papel china cuesta unos 50 el pliego y bueno ya que lo tenemos doblado vamos a quitar el exceso que nos sobra por esta partecita y a la mitad vas a checar y vas a engraparlo y si te das cuenta es muy fácil, ahora lo que vas a hacer es que vas a tomar sus puntas y vas a hacer como si fuera una forma circular y esto va a simular que son los pliegos de tu flor de ambos lados vas a hacer lo mismo, como que le vas a dar una forma circular en la punta igual lo puedes hacer en forma puntiaguda o darle la forma que quieras y bueno vamos a abrir lo que es nuestra flor o nuestro abanico y vas a ir jalando con mucho cuidado para que no se te rompa como a mi tu papel china porque este papel es muy fácil de que se te vaya a romper así que con mucho cuidado vas a ir alzando lo que son pliego por pliego y yo aquí opté porque fuera el primero el tono amarillo para que fuera como el botón de nuestra flor y miren chicas si se dan cuenta como les digo esta manualidad es súper súper fácil de elaborar nada más que eso sí deben de tener mucho cuidado a la hora de alzar los pliegos porque el papel china es muy fácil de que se te rompa y así vamos a continuar levantando pliego por pliego para irle dando la forma a nuestra flor y a lo último de este video te voy a dejar una foto de como fue que decoré la mesa de dulce de Aitanita bueno de la cortina porque les voy a estar trayendo las manualidades de las cosas que hice para la mesita de dulces de Aitanita que espero que te gusten por aquí al finalizar este video les voy a dejar las fotitos y bueno chicas miren así es como nos quedó esta bonita flor hecha con papel china súper fácil muy rápida muy sencilla pero sobre todo muy económica y miren así pueden hacer de distintos tamaños y espero que las hagan chicas y ya saben que si esta idea les gustó las invito a que se suscriban a mi canal me dejen una manita arriba lo compartan y me dejen un comentario de qué les pareció nos vemos la próxima semana con alguna otra manualidad más los quiero mucho hasta la próxima bye bye